O sea, como que toda la charla va a ir como de la apropiación, de robar y como de reinterpretar como material ya existente y como ya, o sea, como pues hacerte con eso y digamos pues no empezar de cero. O sea, voy a hacer un poquito un recorrido, pues enseñando proyectos que ya os haya realizados y luego ya pues os enseñaré como en lo que estoy trabajando últimamente, pero pues como cosas que no están publicadas. Este, por ejemplo, es como una exposición que tuve en el Moca Miami, que bueno, pues la idea es lo mismo en este caso, es como el uso de la tecnología. Entonces, bueno, la exposición se llama Modify as Needed y está curada por Ruba Catrip y pues lo que nos proponía era un poquito con este statement, pues hacer como una pieza. Entonces, en mi caso, esta es como la pieza, que son dos series de escáneres que pues en la lejanía, que pues toda la cosa era que parecían pinturas, pero pues no lo son, porque son, o sea, digamos que yo no tengo como el gesto del artista, sino que, o sea, o sea, a través como de esa tecnología del escáner. Hay como esta serie que es como un escaneo de, yendo a todos los workstations de la ciudad, pues lo que hacía era escanear las preexistencias y pues las huellas de ajenos y pues como el trazo que había dejado como gente que yo no conozco, la apariencia en la lejanía es como un, pues son como cuadros abstractos, esta es una serie y la de abajo es, pues en el intento de borrar como los errores y las fallas como del escáner, precisamente en ese acto como de limpiar, pues realmente lo que dejas es como la traza de, pues digamos eso, como de evitar el error, pero entonces lo que aparece es como una traza que pues remite también como a la pintura abstracta como del siglo pasado y pues como al expresionismo abstracto. Este, por ejemplo, es un proyecto que hice en colaboración con Julián Lede, que pues lo hicimos en Soma, pero pues la idea, ahora tenemos como varias propuestas y la idea es como que, pues que trascienda y pues esta es como la otra vertiente que es un poquito más social, que es como tipo de delegar la autoría en el público, entonces digamos que, o sea, que el público haga el manejo de lo que finalmente será la pieza y pues él decide, pues, o sea, dependiendo de lo que el público haga, pues se gesta una u otra cosa y, bueno, esto era un proyecto, se llama 15 minutos de fama y, bueno, está basado como en esta idea del famoso, famoso que, el desconocido que se hace famoso a través de YouTube y entonces la idea era como hacerlo real, o sea, y ya, o sea, general, este canal, que es un canal que tenemos que se llama 15 minutos de fama, donde, o sea, ya que lo hicimos real, lo subimos al canal y la idea es como que el proyecto no termina y pues la gente como continúa, como pues haciendo comentarios, ta, ta, ta y además, pues vamos a hacer como varias versiones. La cosa era que la gente viniera a bailar 12 horas, entonces ya documentábamos esto y pues finalmente en el canal, bueno, esto es un poquito lo que pasó. Está en Guatemala que, pues en este caso en concreto es como remitir un poquito a la idea del souvenir o también, por ejemplo, una deriva física a través de la ciudad en la que, pues finalmente me apropio como de material existente, pero pues lo reorganizo y pues había, por ejemplo, un poquito, por una parte, en el caso de los aros, era como de mi vivencia, que no tenía que ver como con la cosa establecida del souvenir clásico, por otra parte había como los prints, que es como una mezcla, es como ir al mercado, entonces pues te encontras desde geles de pelo hasta, pues plásticos, pero también como máscaras, como pues tradicionales y por último había como esta otra pieza que si era un statement en contra de, bueno, en contra o como la gente destruía como la artesanía clásica y finalmente pues generaba un poquito como una especie de cuadro y pues, pues, le digo otra vez, la gente se involucra y pues terminaba como rompiendo todo, que era la idea, si no lo hubieran roto, o sea, todo está bien y podía haberse quedado así, pero pues, o sea, finalmente hay como algo, o sea, si tiene como un poquito algo social, pero como de hacer esta cosa como de que el arte no sea exclusivo, o sea, si es una pieza de arte, pero hacer que la gente participe. Gracias.